Por tomar cerveza todo me pasa Ha ilusionado de las mujeres Ahora contento que todas ellas Sé que las mujeres son traicioneras Ay, sin vida como te quiero Ay, sin vida como te adoro Sin tu cariño yo me muero O sin tu cariño no sé qué hacer Por tomar cerveza todo me pasa Ha ilusionado de las mujeres Ahora contento que todas ellas Sé que las mujeres son traicioneras Ay, sin vida como te quiero Ay, sin vida como te adoro Sin tu cariño yo me muero O sin tu cariño no sé qué hacer Saltarás, brincarás Pero nada sacarás Al verme con otra perdida llorarás Saltarás, brincarás Pero nada sacarás Al verme con otra perdida llorarás Así, así perdida llorarás Al verme que estoy feliz Con la otra Para tus hermanos Álvarez, familia viadeza Como Gilberto y Granistado Alarcón Para todos ustedes Que pronto estaremos ahí Música Música Música